rapidito, la puerta, la puerta no, 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 abre la puerta o la tumbamos no, 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 abre, abre, abre oye, me trae un ramo abre aquí, abre, abre abre la puerta abre la puerta, abre la puerta abre la puerta, dama, abre la puerta y ya abre la puerta y ya, no hay problema abre la puerta y ya ¿No? ¿Listo? ¿Dónde está? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.